Yo sé que eres buena gente Te voy a rectificar Si no sabes no te metas Que esto es para generar Compadre tú No sabes nada Tú me hablaste a mí primero Pero al fin quedaste mal No te adores compañero Que lo mío llegará Ya sé que tú No estás en nada Hoy necesito tu mano Para decir que es así Y en vez de darme la mano Tú das de mí Pero el mundo es redondito Te lo puedo asegurar Hoy te encuentras paradito Y mañana quién sabrá ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasará? Cero pa' qué te Cero pa' ti no más Cero el mundo Cero el mundo Caramba, caramba, redondito Te lo puedo asegurar Cero pa' qué te Cero pa' ti no más No sé, caramba, 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 buena gente Te voy a rectificar Cero pa' qué te Cero pa' ti no más Pa' qué te Lo tuyo es solo paquete Para ella lo tuyo es solo paquete Caramba yo no soy un juguete Lo tuyo es solo paquete Para ella lo tuyo es solo paquete Caramba yo no soy un juguete